La polémica del día Bueno y la polémica de hoy la hemos titulado Lazo condecora arrocero Mientras el país se desangra Esto realmente le ha indignado A muchísimos ciudadanos Porque vemos cuáles son las prioridades de este gobierno Yo creo que es el gobierno experto en condecoraciones Hace días nomás informábamos que le condecoró A la embajadora de Ecuador en Estados Unidos, Ivonne Baki Ha condecorado a otros personajes Y se ha pasado así, ¿no? Se ha condecorado el mismo Ah, exactamente Han hecho intercambio de condecoraciones Con el Capi Zapata Con la policía Sí, sí, sí Así que sí Pon la portada, mi querido Esteban Lo tienes por ahí O ya lo puso, ya lo puso No lo vi La portada de... Ahí está Ahí está Oye, ya está Ya estamos viendo en imágenes a Guillermo Lazo Exactamente Y al comunicador Exactamente, exactamente Porque mientras el país se cae a pedazos Por culpa del propio don Guillermo Lazo Pues el presidente de la república anda entretenido Ahí entregando condecoraciones Y por lo menos que entregar a alguien que se merece Pero no, está entregando condecoraciones a sus panas, a sus amigos Hiper pana El último afortunado es el radiodifusor Gonzalo Rosero Por ahí estaba la imagen En breves segundos la volveremos a ver Porque ahí vamos a ver que le entregan esa condecoración a nivel presidencial En grado de comendador Si no me equivoco Ya vamos a detallar Claro Sobre esta condecoración Lazo aseguró en su cuenta X Ahora ya no es Twitter Yo no me acostumbro a decir que ahora es la red social X No, tampoco es más difícil Tres X Una nomás Ya una nomás Es la cuenta X que antes era Twitter Ahí se pronunció don Guillermo Lazo ¿Qué dijo don Guillermo Lazo sobre su amigo Gonzalo Rosero? Ecuador ha avanzado tanto en libertad de expresión En los últimos dos años Que a ningún gobierno le será fácil construir Pero te saltaste un parra No ¿Dónde está? A ver empieza diciendo Hoy con mucho orgullo He entregado la condecoración de la orden nacional al mérito En el grado de comendador Al periodista Gonzalo Rosero Chávez de Democracia Ecuador Por su invaluable trabajo en la defensa de la libertad de expresión Y la búsqueda de la verdad Durante seis décadas de ejercicio profesional Y ahí se continúa Estás en problemas A ver continúa ¿Qué más le dijo Lazo? Ecuador ha avanzado tanto en libertad de expresión en los últimos dos años Que a ningún gobierno le será fácil construir nuevamente un sistema inquisidor Que fustigue a periodistas Que les instaure juicios Que los persigue en su intento por callarlos Mirar hacia atrás Es necesario para recordar de dónde venimos Especialmente para no regresar a ese tiempo autoritario y violento A ver, y finaliza diciendo, con la condecoración a Gonzalo Rosero, hacemos un reconocimiento al ejercicio de la labor periodística nacional que fortalece la democracia ecuatoriana. Me ha superado, me ha superado. Esas son las flores que le echó el preci a su amigo durante esta ceremonia. Pero bueno, muchos se estarán preguntando y nosotros también, ¿no? Oye, nos van a quedar roncos los dos y creo que hasta ahí llega el programa de hoy. Vamos a tomar la gastritis. Bueno, te decía que muchos se estarán preguntando, ¿cuáles son los méritos de este señor Gonzalo Rosero? Veamos qué dice el decreto ejecutivo con el que don Guillermo Lazo entregó a su amigo la condecoración de la orden nacional al mérito en el grado de comendador. Aquí está el decreto. Mi comentador dice que el señor Luis Gonzalo Rosero Chávez, distinguido ciudadano ecuatoriano, ha tenido una dilatada y fructífera trayectoria como comunicador, ejerciendo un periodismo independiente e innovador, constituyéndose un referente de la prensa libre y testigo crítico del quehacer democrático del país. Dice además que el señor Luis Gonzalo Rosero Chávez, durante sus 59 años de carrera periodística, ha sido merecedor de importantes y justos reconocimientos, tanto a nivel nacional como internacional, que es testimonian su ética, su capacidad profesional y valores humanos, y que es deber del Estado ecuatoriano y del gobierno nacional reconocer los méritos y virtudes de quienes, como el señor Luis Gonzalo Rosero Chávez, sirven a la comunidad con entrega y civismo, y, en virtud de las disposiciones que confiere el artículo 6 del decreto ejecutivo, decreta, conferir la condecoración de orden nacional al mérito, en el grado de comendador, al señor Luis Gonzalo Rosero Chávez, y encargar la ejecución del presente decreto al señor ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Ah, lindo decreto, ¿no? Pero veamos, pues, qué ha hecho este señor Gonzalo Rosero, para ver si es cierto que se mereció ser condecorado, ¿no? Veamos. A ver. ¿Qué ha hecho? Dice que Gonzalo Rosero, partamos de lo que ya sabemos todos, es el propietario y gerente de Radio Democracia AM y de Radio Exa FM. Así es, y Rosero se benefició de la renovación de las frecuencias de sus emisoras por un tiempo de 15 años en el gobierno de Lenín Moreno. Vaya, vaya. Un mérito, ya tenemos. Ya tenemos dos. Ya, dos. Dos. También, junto a su esposa, formó parte de la lista de vacunados VIP contra la COVID-19 en el mismo gobierno de Moreno, mientras cientos de ecuatorianos morían por la pandemia. Mérito tres. Ya tiene tres méritos. Claro. Para la condecoración. A ver, yo le voy a agregar un cuarto mérito de Gonzalo Rosero, porque él se ha declarado abiertamente opositor al expresidente Rafael Correa, es decir, es un periodista de ultraderecha, ¿no? Híper. Al igual que otros como Diego Quendo, Miguel Rivadeneira, Carlos Vera, Andrés López, Carlos Rojas, etcétera, etcétera. Hay bastantes por ahí en la lista. En todo caso, puede ser que no nos crean, que digan este chimichano, están cargados. En todo caso, recordemos lo que decía en su cuenta de Twitter Gonzalo Rosero. Vamos a ver el tuit uno. Dice lo siguiente, es importante ser conscientes de la importancia de las elecciones, dice que es importante ser conscientes de la importancia de las elecciones, leo lo que está escrito, de dos mil veintiuno. Debemos impedir que el correísmo y la corrupción retomen el poder. Dice que es importante ser conscientes de la importancia. Ya, esto es de febrero dos mil veintiuno, ¿no? Bueno, era antes de las elecciones de dos mil veintiuno. Exactamente. Y él ya decía que debemos impedir el correísmo. Que el correísmo y la corrupción retornen al poder. Veo un foro donde hay algunas caritas conocidas también. Ahí estaba en un foro con Fernando Villavicencio, con... Ramiro García. Ramiro García. Claro. Ya, pero veamos otro tuit. Otro tuit de Gonzalo Rosero. Veamos. Estos son los grandes méritos para la condecoración. Ahí está el tuit de Radio Democracia con la foto de Gonzalo Rosero, como no podía ser de otra manera. ¿Qué dice ahí? Continuamos con los economistas Alberto Acosta y Vicente Albornoz. Analizaremos la propuesta de desdolarización del candidato correísta. Ahí está. Ah, miren, para que vean que esto de que el correísmo va a acabar con la desdolarización es un discurso viejo, viejísimo diría yo, y que lo promocionaba Gonzalo Rosero desde las elecciones de dos mil veintiuno. Ah, o sea que esto es de dos mil veintiuno. Esto es de dos mil veintiuno. Escogimos estos tuits de hace unos años para que vean, o sea, cuáles son los méritos. No, no, está bien, pero es que a veces el tema es tan actual. Y ahora lo retoman, ¿no? Ahora lo retoman. Hasta puede invitar a los mismos para hacer el mismo foro. Exactamente, ya. Pero bueno, hay que contarles también que Gonzalo Rosero se retiró de los micrófonos hace pocos meses, por problemas en su salud, pero le contrató para que le reemplace, ¿saben a quién? No. Al Miguelito Rivadeneira, que antes era de Radio Quito. Otro derecho. Otro derecho. Otro derecho. Ahora Rivadeneira sigue en Radio Democracia con la misma línea odiadora de su dueño, de su gestor, de su líder, Gonzalo Rosero. Así es, porque Miguel Rivadeneira todos los días le da palo al correísmo en sus entrevistas, en sus comentarios, en sus redes sociales, en todo. Y aquí tengo, vamos a poner un par de ejemplos, ¿no? Y tenemos unas perlas del sucesor de Rosero. Aquí tenemos un tío de Miguel Rivadeneira. ¿Qué dice ahí, mi querido Chano? Dice, recomiendo mi artículo sobre la obligación de ejercer este domingo un voto libre, pero consciente, informado, razonado y responsable, sin caer en los engaños y las mentiras, con promesas de dinero y dádivas, que pueden poner en riesgo la dolarización. ¡Este tío es un campeón! La dolarización. Ahí está otro de estos que viene con los cuentos de hace años. La dolarización. Que van a poner en riesgo la dolarización. La dolarización. Miguel Rivadeneira, que ahora tiene su programa todos los días en Radio Democracia, propiedad de Gonzalo Rosero. Entonces ahí vamos viendo cómo se articulan los méritos, ¿no? ¿Por qué le condecora? Radio dolarización está aquí. Exactamente. A ver, acá tenemos otro tuit de Miguel Rivadeneira. Este es antiguo, es de abril del 2000. Y has de querer que lea, ¿no es cierto? Por supuesto. A ver. Pero imítale a Miguel Rivadeneira, o no te acuerdas cómo es la voz. Tampoco puedo imitar así, déjame prepararme. Ya. No puedo. Hay que reconocer a la valiente fiscal general Diana Salazar y a los jueces nacionales Iván Saquicela, Iván León y Marco Rodríguez por reivindicar a la justicia ecuatoriana y sentenciar a ocho años a la organización delincuencial dirigida por Rafael Correa, como dice el dictamen. Leído como el chano, pues dice lo mismo. Ya, esto es lo que decía a su momento Miguel Rivadeneira, ¿no? Alabándole a la fiscal y diciendo que es una organización delincuencial dirigida por Rafael Correa. O sea, eso decía Miguel Rivadeneira, insisto, ahora está, es el sucesor de Gonzalo Rosero. Tú te imaginas en tu cuenta de Twitter decir lo mismo del gobierno de Guillermo Lazo, utilizar esos términos, reconocer a un personero, a una persona, a la que tú quieras, y decir organización delincuencial a un movimiento, o sea, en este caso a Creo, por más de lo que haya sido. ¿Te imaginas tú escribiendo? Claro, no, 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 yo no, jamás lo he hecho, no, no, no lo haría. Yo en mis redes sociales puedo criticar a cualquier político, a cualquier autoridad, pero por algún hecho, digamos, fáctico, ¿no? Por ejemplo, si tú ves que para poder obtener un turno para sacar una cédula te dan después de dos meses, obviamente puedo criticar sobre ese hecho. Claro. Pero de ahí hacer calificativos y yo sacar conclusiones, yo sentenciar ya a un político, a una autoridad, jamás lo voy a hacer. Al nivel de organización delincuencial, por cierto. Eso es lo que dice Miguel Rivadeneira. Qué bueno. Bueno, qué linda la cosa, ¿no? Mientras hay periodistas que han tenido que huir del país por amenazas de bandas delincuenciales, don Guillermo Lazo entretenido entregando con decoraciones a sus amigos periodistas, ¿no? Sí. Qué terrible, ¿no? Es inconcebible. Hizo este almuerzo, ¿no? Debe haber ido ahí sus amigos y demás. Y sin duda, Guillermo Lazo, en ese sentido, emula lo que hacía Lenín Moreno. Bueno, y en otros sentidos también, quien tenía como aliados al mismo grupito de periodistas que hoy apoyan al gobierno de los zapatitos rojos. Estamos viendo una imagen. Ahí tenemos esta imagen que fue, yo diría, mundial. Esta es una imagen de hace… es de 2018, en el gobierno de Lenín Moreno, ¿no? Captada en Carondelet, cuando ya Lenín Moreno evidenció que es aliado de los grandes medios de comunicación. Porque en esta imagen está Álvaro Rosero, de Radio Hexa, hijo de Osvaldo Rosero. Está el que hoy es secretario de la Administración Pública, Sebastián Corral, que en ese entonces era gerente general de Teleamazonas. Se encuentra el propio Gonzalo Rosero, propietario de Radio Democracia y Radio Hexa, que hoy fue condecorado por Guillermo Lazo. Se encuentra Carlos Mantilla. Del Comercio. Quien fue el director ejecutivo de Diario El Comercio. Y también está Diego Quendo, propietario, bueno, ex propietario de Radio Visión. Y el último de la derecha es el de Diario Expreso. Galo Martínez. Galo Martínez Marchand. Y atrás de nuestra erva está igualito. Parecido, ¿no? Ya. Entonces, para que vean, ¿no? O sea, cómo se manejan las cosas. Todo el poder mediático, los grandes medios de comunicación y los periodistas de trayectoria, entre comillas, respaldaron a Lenín Moreno y que fue el gobierno en el que empezó el desastre para el Ecuador y que luego se profundizó la crisis, lo que tenemos hoy, ya en manos del presidente Guillermo Lazo, que tiene como aliados a los mismos actores. Y por eso le ha condecorado el día de ayer a Gonzalo Rosero, propietario de la Radio Democracia. Pues es increíble que en esa foto uno de ellos sea actual funcionario del gobierno de Lazo y el hijo de uno de los que están aquí, del señor Martínez, haya sido ministro de gobierno y ministro de transporte de Lenín Moreno. Exactamente. Mira, y por acá tengo un tuit de Álvaro Rosero León, hijo de Osvaldo Rosero, que dice textualmente, Arauz representa una amenaza. Sus defensores ofenden a todo el país intentando negarlo evidente. Arauz dijo lo que dijo porque piensa así. Su jefe también. No se hagan los cojudos. Mira, eso dice Álvaro Rosero León. Con razones le condecoran al papito. No seamos ingenuos. ¿Y por qué nos dijo cojudos? Perdón, no me perdí esa parte. Así es como nos insultan. ¿Qué hice? Nada. Antes de insultar, avisarán con tiempo para irse a defender, porque de acuerdo no hice nada. ¿Sabes qué sería el colmo, Chimi? Sí, pero te lo digo así muy sinceramente, que condecore también, que le dé una condecoración al caricaturista Bonil, que en este tiempo anda en campaña en contra de los candidatos, no este tiempo, ya hace bastante tiempo, en contra de los candidatos de la Revolución Ciudadana. Por ahí tenemos un ejemplo de la caricatura de Bonil, una de las últimas. Justamente de hoy día, miren, este caricaturista de diario El Universo, Javier Bonilla, que se hace llamar Bonil, descríbenos la caricatura que publicó el día de hoy. Bueno, es como que le quitan, ¿no?, los billetes, los dólares a la señora, y le dan a cambio una moneda con el rostro de Arauz, y llama a estas caricaturas, que creo que no merece ese nombre, desdolarización correísta. Ya, y en el texto dice, sacarnos los dólares del bolsillo y ponernos una moneda electrónica de latón. Mira, aquí se ve la mala fe, ¿no?, porque en primer lugar, ya lo hemos comentado, esas declaraciones de Andrés Arauz fueron del mes de abril, hace tres meses, ¿no? Y que él en ningún momento ha dicho que se va a echar abajo la dolarización, pero descontextualizaron, editaron eso, y ha habido aclaraciones contundentes, ¿no?, desde la propia Luisa González, del propio Andrés Arauz. Y siguen con este cuento, y ahora con una caricatura titulada desdolarización correísta. Entonces, por eso que tú dices que no nos llamaría la atención que mañana a don Guillelaso también le condecore a Bonil. Me da miedo que le estemos dando alguna idea, ¿sabes? Por favor, señores de la SECON, si estén viendo ese programa, no es una idea. En todo caso, si van a hacerlo, sepan de dar los créditos respectivos. En todo caso, lo de la dolarización ya queda más que aclarado, porque Arauz ha hablado en esto de forma permanente, después de todo el escándalo que se habló, y también nos revela la carencia de argumentos de parte de la oposición, porque están haciendo una cosa muy usada, más que reciclada, y ya carente de efecto, y es el único argumento que tienen. Exactamente, mire, y por aquí me están haciendo caer en cuenta que, o sea, este grupo de periodistas se dedican a hacer política, apoyar al gobierno actual, que ha sido un desastre, y hacer campaña en contra del progresismo, diría, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, Gonzalo, por ejemplo, Miguel Ribaneira, Radio Democracia, le entrevistaba, no sé hace cuánto tiempo, a Ramiro Rivera, quien es presidente ejecutivo de Diario El Comercio, y pregunta si Miguel Ribaneira le dijo media palabra sobre la situación de los trabajadores de Diario El Comercio, que no les pagan nueve meses, y también a todos los ex trabajadores que les liquidaron y que también les han incumplido el pago de sus liquidaciones, pero... ¿Y para qué le invita entonces? No, le invita como analista político para hablar en contra de ciertos candidatos y para que defienda al gobierno. Bueno, Ramiro Rivera, de la ex democracia popular, amigo pana de Guillermo Lazo, cuando hubiera sido muy útil que Miguel Ribaneira le cuestione, pues que le diga, a ver, usted como tiene un cargo directivo, gestione para que le paguen los haberes a la pobre gente de Diario El Comercio. Bueno, hubiera dicho, antes de hablar de los análisis políticos, quisiera ver cómo analiza usted el ofrecimiento presidencial, de ustedes mismos, de solucionar ese tema, antes de entrar en temática. ¿Qué nos dice el señor Ramiro Rivera? No hubiera podido contestar absolutamente nada. Pero ¿cómo podemos olvidarnos de la coyuntura de un tema que tiene un tiempo y una trascendencia durante ya algunos meses a nombre de una ceguera ocasionada, justamente a conveniencia por parte de este periodista? Así es. Bueno, se nos ha acabado el tiempo y en vez de estar dando condecoraciones a los panas periodistas, ojalá que don Guillermo Lazo se pronuncie, pues, sobre los cinco periodistas que ya han abandonado el país justamente por la falta de garantías y las amenazas de los grupos delincuenciales. Te llaman del galón de led que vayas a recibir una condecoración, Chimi. ¿Vas? Te delego a vos. No, gracias. Bueno, amigos, nos tenemos que ir, pero les esperamos el día de mañana a las cinco de la tarde. Gracias, como siempre, por su amable atención y por aguantarnos a este par de locos. Chao, mi querido Chano. Nos vemos mañana. Chao, Chimi. Póngale like antes de irse. Póngale like.